No se me quita con nada Pasé más de un año de pura tortura De miles de dudas por culpa de una mujer inmadura Que me quiso querer pero quiso a su ayer Que me deja de ver la verdad y el porqué Me falló como aquel al que nunca fue fiel Me dejó sin querer Mina, qué bueno que apareces en mi vida Después de un falso amor y una mentira Después de haber vivido de las vidas Pues por fin alguien me cuida Me interesa lo que digas Y que sepas que te doy Que te doy hasta mi vida Ay, mina, mina, mina Qué bueno que apareces en mi vida Qué bueno que te miro y tú me miras Que tú no me maltratas con mentiras Que te encanta que te siga Qué bueno que apareces en mi vida Ahora descubro que hay otro mundo Que todo es más fácil, que nada es difícil Que todo es posible contigo Que ahora puedo dormir y saber dónde estás Que ahora puedo escuchar sin tener que dudar Ya no tengo que estar inventando un lugar O a un amigo al que ves porque siempre se va Mina, qué bueno que apareces en mi vida Después de un falso amor y una mentira Después de haber vivido de las vidas Pues por fin alguien me cuida Me interesa lo que digas Y que sepas que te doy Que te doy hasta mi vida Ay, mina, mina, mina Qué bueno que apareces en mi vida Qué bueno que te miro y tú me miras Que tú no me maltratas con mentiras Que te encanta que te siga Qué bueno que apareces en mi vida Mina, qué bueno que apareces en mi vida Después de un falso amor y una mentira Después de haber vivido de las migas Hoy por fin alguien me cuida Me interesa lo que digas Y que sepas que te doy Que te doy hasta mi vida Ay, mina, mina, mina Qué bueno que apareces en mi vida Qué bueno que te miro y tú me miras Que tú no me maltratas con mentiras Que te encanta que te siga Qué bueno que apareces en mi vida Que bueno que me곳 Que te doy hasta mi vida Sele Gracias.